Al Señor busqué en el día de mi angustia, Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, Mi alma rehusaba consuelo, Me acordaba de Dios y me conmovía, Me quejaba y desmayaba mi espíritu, No me dejabas pegar los ojos, Estaba yo quebrantado y no hablaba, Consideraba los días desde el principio, Los años de los siglos, Me acordaba de mis cánticos de noche, Meditaba en mi corazón. Sin esperanza, consuelo, Y amor me hallaba lejos de ti, Jesús te anhelaba en mi alma, Desesperada por ti, Mirando hacia el cielo, Corriendo yo voy a buscarte para conversar, Solo necesito un abrazo que me haga sentir, Que conmigo tú estás, Llenaste el vacío tan grande, Que nadie ha podido llenar, Jesús como tú, Nunca nadie me amará, En momentos de lucha, Cuando yo siento que no puedo más, Tomas mi mano y me dices, Hijo contigo, Yo voy a estar, Mirando hacia el cielo, Corriendo yo voy a buscarte, Para conversar, Solo necesito un abrazo que me haga sentir, Que conmigo tú estás, Llenaste el vacío tan grande, Que nadie ha podido llenar, Jesús como tú, Jesús como tú, Nunca nadie me amará, Mirando hacia el cielo, Corriendo yo voy a buscarte, Para conversar, Solo necesito un abrazo que me haga sentir, Que conmigo tú estás, Llenaste el vacío tan grande, Que nadie ha podido llenar, Jesús como tú, Nunca nadie me amará, Jesús como tú, Nunca nadie me amará, Dios como tú, That's right. iv and cetera, Sedim conmigo tú, Guill benchmarks 1 Después de semana, Y ensешь a la vida, morse el vacío y el délrir, que no podemos ser preparada, más la vida. Llenaste el vacío, es una vida. Muchas gracias, Gracias.